¡Suscríbete al canal! No solamente te doy yo las gracias, sino mi familia, mi hijo, mi esposo, porque es una transformación la cual yo he tenido y no es el simple hecho de obtener un título o obtener un certificado. Para mí significa mucho más que eso. Yo soy docente y creo que voy a aplicar más la parte humana, que creo que hoy en día es eso lo que se está perdiendo. Muchos nos hacemos materialistas, pensamos mucho en obtener muchos títulos, pero como personas como somos. Y esa es la parte en la cual yo me he podido dar cuenta y sobre todo mis falencias. Creo que no me estaba dando cuenta de los problemas que tenía. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Muchas gracias.